Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Bueno chicos, pues estamos aquí con Andrés y Sonia, como os dijimos estaríamos en el evento del día 17 aquí en Montornés y la verdad es que ha sido espectacular, ahora vamos a hacer una mini entrevista para cerrar un poco el evento. Bueno chicos, yo creo que muy contentos, ha venido muchísima gente, ha estado bastante bien, hemos vendido cerveza por un tubo y hemos probado cervezote, como siempre, porque hacéis magia, hacéis magia líquida y entonces es de agradecer, ¿no? ¿Cómo hacéis una valoración así un poco del evento? Pues yo por mi parte muy contenta porque no solo ha venido gente que ya conocíamos, clientes que conocíamos, sino que también gente que ha probado nuestra cerveza, que claro le sonaba la marca pero que no nos conocía físicamente, o sea no sabía quiénes éramos ni dónde estábamos y se han venido, se han interesado y bueno creo que lo hemos pasado bien y de eso se trata, ¿no? De pasar un rato, de echar un vermurcito y venga y que todo el mundo pueda probar las cervezas. A ver Andrés. Bueno, la verdad es que ha sido, claro cuando montas un evento así no sabes si va a venir mucha gente, si no va a venir nadie, ha sido una jornada de puertas abiertas y bueno aparte de probar cervezas y tal también tenemos que decir que The Brewer Factory ha promocionado lo que es The Brewer Factory y ha podido explicarle a mucha gente, Juan Brewer, a gente simplemente consumidores o gente profesional que también ha venido, que se podría explicar vuestro proyecto, una cosa que me parece súper interesante, aparte tengo que decir que somos vecinos, The Brewer Factory está muy cerquita de nuestra fábrica y hostia, me he sentido muy a gusto enseñando la fábrica, tanto Sonia como yo, y sirviendo cerveza y ver que vosotros estabais explicando un poquito lo que es lo vuestro, la difusión de la cultura cervecera y ha sido todo un feedback que la verdad que estoy muy contento del resultado y hostia, esto no deja la puerta abierta, he dicho hostia, ¿verdad? No, tranquilo, es para los mayores de 18. Ah, entonces vale. Deja un poquito la puerta abierta a poder hacer eventos de esta calaña más adelante y tanto que sí. No, y lo que decías ahora, nosotros aquí hemos podido promocionar un poco nuestro proyecto y ha sido muy chulo, aparte Andrés nos ha estado enseñando un juego que tiene de efectos y nos hemos parado un buen rato y no, es de agradecer a As Cerveza, bueno, tanto a Andrés como a Sonia que nos hayan cedido un espacio donde poder promocionar nuestro proyecto. Os íbamos a hacer también otra pregunta, ¿cómo decidís qué cervezas pinchar en una jornada de puertas abiertas? Esa pregunta me gusta, ¿eh? Es un debate que siempre tenemos Sonia y yo, yo tengo una idea y a veces tienes otra y hacemos una cosa a medias, ¿no? Sonia tiene una visión un poquito más global de la que la puedo tener yo, yo soy un poquito más visceral, ¿no? Me guía un poquito por mis gustos y ahí dice, a ver, va a venir un poquito más gente profana, también van a venir un poquito más de... 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 homebrewers... homebrewers... Sí. Y también va a venir gente del sector, tienes que poner un poquito, tenemos cuatro grifos hoy para pinchar, pues en dos grifos hemos puesto cervezas un poquito más ligeras como ha sido la Lager, y ha sido las de Kors, que es nuestra Weising, y luego los otros dos grifos he puesto algo más que lleva un poquito más de acuerdo... Más cañero, ¿no? Sí. Con gente que está un poquito más familiarizada con la ciudad artesana, como es la doble IPA y la Imperial Stout. Sí, sí. Hemos querido jugar un poquito con... con poner algo fuerte y algo... algo suave, y la verdad que tengo que decir que ha sido un poquito... el consumo ha sido bastante igualado, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, la verdad que... La verdad es que veíamos gente que consumía las dos... También es de agradecer que, bueno, no solo pongamos cosas potentes para la gente que ya conocemos un poco el sector, sino que también algo ligero pues para aquellos que prueban la cerveza por primera vez, ¿no? Y siempre está bastante bien. Yo quería preguntar, ¿cómo habéis organizado un poco este evento desde los inicios, así de una manera resumida, tanto redes sociales como un poco el evento en sí, ¿no? Bueno, la idea del evento ha sido pues un poco... surgió porque gente que ha probado nuestra cerveza, que compra nuestras cervezas, que nos conoce, quieren venir a la fábrica, quieren visitarla, quieren conocer pues el proceso o ya conocen el proceso y quieren saber más. Entonces, bueno, a veces es complicado quedar con ellos pues porque de lunes a viernes pues estamos trabajando, estamos elaborando, solo somos dos personas y aunque nos gustaría atender a todo el mundo, pues a veces no se puede. Los fines de semana pues es más adecuado, pero claro, unas veces tienes ferias, otras veces pues tienes compromisos personales y a veces es difícil encontrar momentos. Eventos, catas... Sí, cursos, formación y bueno, pues al final decidimos un día, decidimos un día. ¿Cómo lo hemos promocionado? Pues lo que nos funciona bastante son el tema de las redes sociales, la difusión entre las redes sociales, entre nuestros amigos, Whatsapp, bueno, nuestro círculo de amigos, nuestro círculo de amigos con otros círculos de amigos y así pues se va conociendo. La verdad que estamos muy contentos porque ha venido bastante gente, más de la que pensábamos y bueno, yo creo que es una cosa pues a repetir, a repetir. Sí, ha estado muy curioso porque también hemos hecho incluso buzoneo, porque nadie es profeta en su tierra y hemos hecho buzoneo por los pueblos de alrededor, como son Mombeló y Montornés, que son los que tenemos un poquito alrededor. Martorella está bien, pero ahí no hemos llegado, tranquilo que ya llegaremos en próximas ediciones, Montornés y Sanfos. Pero hemos hecho incluso ese tipo de promoción, aparte de Brewer Factory, que teníamos un feedback ahí de promocionar un poquito el evento y son cosas que se agradecen y yo estaría encantado de hacer más cosas con vosotros, chicos. Igual que a nosotros en este momento se nos ha ocurrido contar con vosotros y en el momento que se os ocurra algo a vosotros decir, ostras Andrés, ¿quieres participar en este evento? Andrés o Sonia, por supuesto. Decir, ostras, pues estaremos encantados porque la verdad que es una jornada, el tiempo ha acompañado muchísimo. Tengo que decir que la gente se ha cogido sus cervecitas, se ha quedado aquí fuera porque la verdad que hacía un solete con un poquito de pica épica que hemos hecho y los estilos que teníamos. Pero yo añadiría que dentro de la fábrica había estufas, o sea, que se podía estar perfectamente tanto dentro como fuera. Así que no tengáis miedo, aunque sea invierno, venid porque se pasa un buen rato agradable. Fuera hace calorcete, dentro también, o sea, es impresionante. Las estufas no tienen parangón cuando sale un sol así y puedes estar aquí fuera. Además hemos sacado con sillas y mesas fuera y un poquito de pica épica. La verdad que ha estado genial. Ha sido una experiencia repetida, la verdad. La verdad es que también me gustaría añadir que el trabajo de Brewer al final es un 24-7, ¿no? O sea, son los 24 horas del día, los 7 días de la semana porque ayer también estuvisteis trabajando que tuvisteis aquí a la gente de Alicante, ¿no? Sí, de la Universidad de Alicante. La universidad ya está el cuarto año que organizan cursos de formación, de formación en técnicas sobre la elaboración de la cerveza y también hacen cursos de, bueno, varios cursos, entre ellos también de micro cervecería como modelo de negocio. Nosotros fuimos alumnos de una de las ediciones y, bueno, pues colaboramos con ellos, nos hemos reenganchado. Por lo tanto, ellos cuentan con nosotros, nosotros contamos con ellos para según qué cosas y una de las cosas con las que cuentan es cada año hacer uno de los talleres que organizan para los alumnos, que en este caso era de cata de cervezas y, bueno, se realizó ayer. Ayer se organizó y estuvimos toda la jornada. Ayer vinieron alumnos de toda España porque como es un curso online, pues vienen de toda España y, claro, el coordinador y, bueno, un poco la organización del curso de la universidad y, bueno, encantados. Y yo creo que la gente también muy encantada. No, no, seguro que sí, porque con vuestras cervezas y como sois vosotros es imposible salir de otra manera de aquí, ¿eh? Y yo ya, pues para terminar un poco esta pequeña entrevista que les hacemos, ¿novedades de A Cerveza? ¿Alguna cerveza nueva, algún evento o algo nuevo? Novedades. Bueno, tenemos alguna cosita, estamos en temporada de invierno y hay una cosa que no hacíamos desde hace tres años, Sonia. Tres años que está a punto de ver la luz y... No, no me miréis con cara rara porque la habéis probado antes. Hay una cosa que está a punto de salir, que es la Three Frogs Three Brewers, que se hizo hace tres años una cerveza con más del 50% de malta turbada de whisky y está a punto de ver la luz. Os lleváis una primicia, ¿eh? Por cierto. No, no, no. No habíamos hecho anuncio ni en redes sociales ni nada. Os lleváis una primicia, estábamos a punto de etiquetarla y si no sale para finales de año, será para primero de otro cuando pensemos que la cerveza está óptima para salir al mercado. ¿La habéis probado hoy? La habéis probado. Le falta un poquito de carbonatación aún. ¿Habéis dicho que hoy ya está para salir? No, porque bueno, yo creo que aún le falta un poquito de carbonatación. Pero bueno, es una de las cervezas que tenemos a punto para salir. Es una colaboración. Es una colaboración que hacemos con la Cervecera Artesana y Cuatrapedras de Badalona. Es una cosa que hacemos a tres y estamos encantados. Hacíamos ya mucho tiempo que no hacíamos esa receta, que ya la habíamos tenido en el mercado un par de veces. Y nos habíamos hecho un poquito los remolones a la hora de repetirla, pero ha llegado el momento. Creo que es el momento adecuado. En invierno una cerveza ahumada, ahumada con esos aromas a whisky también. Y estará a punto de salir, pero no saldrá hasta que sepamos que la cerveza está correcta. Y al margen de eso, hablando de proyectos, pues creo que no faltará mucho tampoco para que nos pongamos manos a la hora, ¿verdad, Sonia? Con la Bastard Joker. Cita obligada cada año. Estamos todos esperando en el momento. Cita obligada cada año. Eso te iba a decir, Andrés, por favor, repite la Bastard Joker y Sonia también, porque es que es una bestialidad. Estamos cansados de decirlo. Es un producto que lo utilizamos como, llamémosle publicidad, que se hable de nosotros de alguna manera. Es un producto que no es rentable para esta fábrica, ni mucho menos, pero que es una cosa que nos encanta hacer. Y bueno, pues como empresa que somos, porque no olvidemos que esto también es un negocio, aunque sea un trabajo muy bonito y muy romántico, pues es una cosa que lo utilizamos como promoción porque se habla de nosotros aunque sea bien. Sí, sí. La verdad es que... Pero la rentabilidad del producto, te aseguro que es tirando a nula. No, no. Me lo creo, pero ya has visto que de todos los que hemos venido a la fábrica... Sí, sí, me lo creo. Creo que un 75... No hay Joker, no hay Joker, no hay Joker. Un 75% de la gente te hemos pedido que por favor, casi de rodillas, hagas otra vez la Bastard Joker porque... No tardaremos, probablemente la semana que viene la otra, en un par de meses. Sí, en enero, como mucho en enero se elaborará y es una cerveza que también la elaboración es complicada, es muy laboriosa, también tiene más tiempo de fermentación y todo. Entonces, bueno, yo creo que en un par de meses sí, para finales de febrero o marzo puede estar lista. Chicos, lo bueno se hace esperar. Eso es cierto, eso es cierto. Pues bueno, chicos, agradeceros que nos hayáis abierto la puerta de vuestra casa como siempre hacéis con nosotros. Ha sido un placer. Y nada, pues este espacio que nos habéis cedido, dar a conocer nuestro proyecto en una casa como la vuestra, para nosotros es un honor y un privilegio y nada, pues esperemos repetir pronto y muchísimas gracias. Por supuesto, gracias a vosotros por venir. Por supuesto, ha sido un placer compartir con esto con vosotros. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no?, por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!